Un poco de música planeta, alguno se prepara ya. Vamos a ver a Oafemi, Oafemi Martins. Qué bolas, mamá. Van a Argentina por Maradona, por el 86, pero para mí es un clásico. Bueno, Oafemi, de Lejos, y no Martins. Dante Leverock, Guyana 2, Bermuda 1, Liga de las Naciones de CONCACAF. Mirá que bolas. Qué bolas. Qué porte este bolas. Yo soy de Intercountry esto, ¿no? Cuánto mide, 6 metros. Pero cuánto mide esto, señor, la verdad, ¿eh? Sí. Pero Dante, ¿en serio? Mirá la chilena, qué clave. La chilena es la jugada que no sabés la pelota donde va a terminar. No, para arqueros es ese. Impredecible, es verdad. Bueno, hay otro lindo gol. Este, también. ¡Vaya voy! ¡Qué bombazo! Este es el gol que soñás. Qué bombazo, qué bien que la empalmó. Se llenó el empeine. ¿Sí? Galdino. En el partido de Londrina, frente a Tom Bese. Y atajado. Y a Londrina. ¿Alguna vez cubrimos a un partido de un campeonato de Londrina y Cascapel? Qué lindo. Ahí está el golazo de Londrina.